Básicamente el 100% de los establecimientos están amparados, entonces habrá que ver también hasta dónde podemos aplicar la medida, aunque también hay que recordar, es una medida federal, yo esperaría que la federación apoyara, en dado caso que se fuera a aplicar el 100% esta normativa, pues con verificadores o inspectores, para poder hacerle frente a todos los establecimientos que conllevan. ¿El Palenque, la Plaza, también se ampararon? Bueno, sí, de hecho ambas plazas de toros, si no estoy mal, les concedieron la suspensión definitiva, me parece ya, respecto a la ley anti-tabaco. Entonces, bueno, pues ahora sí que estamos en los tiempos de la estira y afloja jurídico para todos estos temas, no quiere decir que no nos vayamos a preparar o que no estemos preparados, por si se tiene que aplicar habrá que hacerlo, si no es así, es decir, que sigan concediendo estos amparos, bueno, llevaremos a cabo las revisiones que comúnmente hacemos en la feria, protección civil, reglamentos, mercados, el mismo patronato. ¿Los espacios públicos? Igual, o sea, digo, insisto, estaremos en espera de que se va resolviendo en cuanto a tribunales, aplicaremos lo que, hasta donde nos alcance, habrá que ver las resoluciones que vayas emitiendo a los tribunales respecto a la ley anti-tabaco. La gobernadora ha sido muy clara, esperamos más de 9 millones de visitantes, lo he dicho en otras ocasiones en lo personal, lo he platicado con el alcalde, con todo el personal, para nosotros esta realmente es la primer feria pos-pandemia, el año pasado tuvimos ferias, sí, pero tuvimos una afluencia regular, honestamente sí, esta feria implica un reto para todos, por la cantidad de gente que se espera que viene y porque básicamente ya estamos operando de manera normal, y además el tamaño de artistas y el nivel que se le está dando este año a la feria, pues no es para menos, ese va a ser, me parece, el gran reto para nosotros como autoridad, el tener todo de manera controlada, de manera normal, que todo salga bien, con el mínimo de incidentes, como ha sido la feria del año pasado, las últimas ferias antes de pandemia, y bueno, estoy seguro que lo vamos a lograr, hay una excelente coordinación con el gobierno del estado, y bueno, seguiremos ahí trabajando de la mano con todo esto.